Con el verano y las obras de acondicionamiento de la Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal ha adaptado sus actividades de promoción de la lectura para que en la época estival no cesen las actividades y los más pequeños puedan seguir disfrutando con los libros. Por ello se ha recorrido a otros espacios municipales, en los que aprovechando el entorno se organizan actividades relacionadas con el momento histórico y se recuerdan algunos cuentos tradicionales como animación a la lectura. En este sentido se van a utilizar espacios tan emblemáticos como la Casa del Hidalgo, el Museo Municipal o el Museo de Alfarería, Museo Forma. Hemos ofertado, igual que ya llevamos estos dos últimos años, a todas las escuelas de verano, ludotecas, campamentos, la posibilidad, en lugar de este año de visitarnos, como no puede ser, no podemos ir allí, o venir a ir a los propios centros a contar cuentos y hacer alguna actividad relacionada con juegos literarios y con los cuentos que contamos, o visitar algunos de los recursos que tenemos en Alcázar, como el Museo de la Casa del Hidalgo, el Museo Municipal o el Forma, para hacer una pequeña visita guiada, explicarles lo que están viendo y aprovechar un poco el entorno y los recursos que tenemos disponibles para contar, adaptar un poco los cuentos que les contamos. Además, queremos ya poner un poco en marcha el proyecto de animación lectora del año que viene, que va a estar centrado en los cuentos clásicos. Barbazul, Los Iteca Britillos o La Gallenita Roja son algunos de los cuentos de los que han disfrutado el alumnado de la Academia Tribu, que han sido los primeros en participar en esta propuesta, con la que se han mostrado muy agradecidos, ya que la visita a la Casa del Hidalgo ha sido mucho más enriquecedora para la asistencia. Que te lo cuenten Raúl y Marta, que lo tienen todo estudiado, todo controlado, que nosotros, que al final, bueno, pues le íbamos enseñando un poco todo lo que estaba allí, sabíamos que estaba muy bien, pero bueno, a ellos nos lo ambientaron, nos contaban sus cuentos un poco enfocados a las edades que nosotros llevamos, que hicimos como dos grupos de diferentes edades, y la verdad que los chicos se lo pasaron muy bien, estuvieron luego haciendo en el patio unos juegos con los cuentos tradicionales, yo tengo que decir que algunos me sorprendieron, yo no sabía ni que existían esos cuentos, y la verdad que estuvo muy bien, disfrutamos mucho, los chicos aprendieron mucho, hicieron más preguntas de las que yo me imaginaba que iban a hacer, así que muy bien, la verdad que disfrutamos mucho, ellos nos lo hicieron muy bien. La propuesta de animación a la lectura para los más pequeños va a continuar con otros centros de educación infantil, y que son ratones, Educa Premium, Regaliz, Coquitos y Pasitos. En la Academia Tribu se muestran muy agradecidos por la oferta que les permite trabajar en grupos con participantes de todas las edades. Son 60 alumnos de distintas edades que se ponen de acuerdo para realizar actividades conjuntamente. En esta academia trabajan por proyectos, este año el tema es Ratatouille, y por extensión la cocina, y en ella desarrollan actividades transversales. Una, un centro de estudios, pero aparte también ludoteca, los días que no hay cole, verano, solemos hacer campamentos tematizados todos los veranos, este año toca la temática de Ratatouille, nos hemos adentrado en la cocina, como habéis visto hemos decorado todo el centro como si fuese un restaurante, con sala de espectáculos, supermercado, cada equipo tiene su función, sus propias actividades, van rotando, y al final nuestra misión de este año era inculcarles sobre todo las responsabilidades, que al final la cocina tiene muchas responsabilidades, entonces al final este año nos hemos centrado en eso, en inculcar responsabilidades, tareas y obligaciones que tienen que hacer. Otros años han trabajado desde Harry Potter o Jurassic Park, que siguen como hilo conductor para las actividades que se desarrollan. En el centro también se realizan otras actividades veraniegas, incluso hacen viajes, este año se han ido a Madrid. Hola, yo me llamo Daniela Escudero, y a mí me encanta ir al parque porque podemos jugar todos, a mí también me encanta hacer excursiones porque comemos todos juntos, hablamos y no estamos solos. Hola, yo me llamo Silvia Ortiz, y pues me encanta hacer las salidas que hacemos, porque pues vamos todos juntos, en parejas, y pues las actividades que son muy divertidas. Yo me llamo Julia Cañadas, me gusta mucho las salidas que hacemos, porque estamos todos juntos y nos relacionamos con todos. ¿Qué actividades te gustan más? Pues cuando jugamos todos. ¿Aquí en la academia? Cuando jugamos todos algún juego o algo. Hola, yo me llamo Andrés Pascual Muñoz, y me gusta mucho la tribu, podemos jugar todos juntos, podemos ir al parque, jugamos a lo que queramos, podemos ir a la piscina, y me gusta mucho. ¿Con quién te llevas mejor, ¿con los mayores o con los pequeños? Con todos. Hola, yo me llamo Julián Castellano Fernández, me gusta mucho ir al parque, la piscina, las excursiones, y también me gusta mucho ir a Madrid. ¿Os hará decirme adiós? Animación a la lectura, por tanto, también para los más pequeños, porque el hábito es importante para la constancia lectora.